El Congreso de la Fundación Baltasar Garzón sencillamente es imprescindible y necesario. En el momento actual que estamos viviendo en la comunidad internacional y muy especialmente en España, una vez se ha demostrado que ha tenido que ser la sociedad civil, en este caso la Fundación Baltasar Garzón, quien haya puesto encima de la mesa la deficiencia de las leyes españolas, la intolerancia de las leyes españolas respecto del derecho internacional en la persecución de los más graves crímenes internacionales. Y es lamentable, por un lado, pero por otro lado es muy bueno que tenga que ser la Fundación Baltasar Garzón quien esté supliendo desde la sociedad civil ese debate que se ha hurtado a todos los ciudadanos españoles en el Congreso. Había que analizar si era necesaria o no era necesaria una reforma de la Ley de Justicia Universal y sobre todo ver si había que limitarla y cuáles eran esos límites, que desde luego ninguno de esos límites deben de haber concluido en los que ha promulgado la nueva ley española. En ese sentido, la labor de este Congreso es necesaria. Es necesaria para intentar que el legislador español, que el gobierno español rectifique, que se vuelva a modificar la ley, que se haga una ley con vistas de futuro, que se haga una ley en los que los crímenes más graves internacionales, el genocidio, el crimen de lesa humanidad, desapariciones forzadas, no se supediten a ningún requisito en la persecución. Que la única posibilidad que tenemos hoy, y es como se está demostrando de perseguir a estos crímenes, a estos criminales, es a través del principio de justicia universal. Con la limitación, perdemos primero un gran ejemplo para la comunidad internacional. Las víctimas las destrozamos y las herimos, todavía si cabe un poquito más en la dignidad que jamás debieron de perder. Este principio hace algunas de las jurisdicciones, algunos estados que se estaban animando a la persecución de estos graves crímenes, tal vez les pueda desanimar. Y lamentablemente estamos mandando un mensaje a los grandes criminales, que pueden venir a España a tomar café, a cenar en los mejores restaurantes, a tomar el sol en nuestras costas españolas, del Mediterráneo o del Atlántico, o de cualquier otro lugar cómodo, porque aquí no se les va a perseguir. Y es lamentable. Yo creo que además este Congreso va a sacar unas conclusiones importantísimas, que se va a actualizar el estado de la cuestión, que ya era ahora, en estos 15, 20, 20 y tantos años que llevamos de desarrollo del principio de justicia universal, que va a fijar las fases, y que va a fijar unas bases posibilistas, y que además va a establecer otras funciones importantes del principio de justicia universal. No solo el principio de justicia universal es para celebrar un juicio, también puede servir de complemento a la Corte Penal Internacional, a las jurisdicciones internas que no tienen esa capacidad para poder enjuiciar los grandes crímenes que en su territorio se han producido. Por eso yo quiero dar la enhorabuena a la Fundación Baltasar Garzón, a su director, a su presidente, y a los organizadores, porque como congresos como estos, yo creo que la humanidad y que la defensa de los derechos humanos pueden volver a respirar, porque se ve que no se deja de un lado, sino que siempre se les va a amparar. Gracias.